¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otro vídeo más. Acérquense, hoy vamos a cortar el clutch número 31. Este lo puso una Enchi albino, se le tiró un albino. Hetero de asánticos, todos van a salir albino, pero lo que estamos buscando es el Snow, que es otro doble doble recesivo más para la colección. Ya ustedes saben que a mí me encantan los recesivos y más los dobles y triples y pues vamos a vamos a ver qué nos sale de aquí. Aquí hay un huevo con un bug, pero pues eso es algo normal que se da en la bull python. Bueno vamos a ver si nos sale el Snow y preferiblemente que tenga Enchi. Como les dije, aquí todo va a ser albino y aquí tenemos el primer albino. Está bien clarito, así que no sé. Está bien clarito, pero es albino. Vamos para el otro. Este es un albino, posiblemente, es el Enchi, pero no creo. Aquí tenemos otro albino más. Posiblemente el Enchi también se ve bandiado. Esto es un Enchi albino y este se ve clarito. Aquí tenemos un Snow y no sé si se le ve un poquito de patrón. Hay que ver si tiene Enchi, pero ya tenemos por lo menos uno que es un Snow. Ya tenemos ganancias. Aquí los Snow van a ser poquitos porque los dos son dobles hetero. Y aquí tenemos otro Snow. Muy bien. Aquí se van a ver bien, bien, bien clarito, porque no han cogido aire, pero vamos a ver si nos sale el Snow Enchi. Aquí tenemos otro albino. Y si no me equivoco, Enchi. Sí, es Enchi. Y por último. Otro albino más. Muy bien. Muy bien. Tenemos dos Snow. Así que tenemos así. Si es parejita, los dos se van a quedar. Si son dos machos, puede que uno se vaya. Si los dos son hembras, también se quedan. Como ya ustedes saben, el primer cliente soy yo. Bueno. Bueno. Ahora sí. Estamos sumamente contentos. Tenemos dos de los que queríamos. Tenemos un par de albinos Enchi. Así que el Clos se dio muy, muy bueno. El anterior también se dio bien bueno. Ahora va a pasar como un mes para el próximo corte. No estoy seguro, pero es octubre. Un poquito de mediados de octubre. Así que nada. Lo dejamos aquí. Nos vemos en un próximo video.